12 horas 7 minutos, tengan todos muy buenos días, estamos transitando, ya no nos acordamos ni como era todo esto, tuve que googlear Radio Splendid para poder llegar. Gracias por ver el video. También estamos en Instagram, Factor Running Todos Juntos y nos puedes encontrar en Twitter en arroba Factor Running, además si quieres conocer mucho más sobre lo que pasa en el mundo del deporte, en el mundo de los corredores, puedes entrar en nuestro portal www.factorrunning.com Aire Radio Splendid, estás escuchando Factor Running en vivo por los micrófonos de Radio Splendid. Disfrutamos mucho y creo que se nota del otro lado porque cada vez es más grande la familia y este gran equipo que está aquí, la verdad que personalmente me siento extremadamente agradecido. Así que nos encontramos mañana a las 12 en vivo. Así que ahora los micrófonos prenden, ¿no? Gracias. Chau.